Eh, bueno pues, un día más de trabajo. Voy a salir aquí con mi carrito, a chambear. Este es mi cómplice perfecto. ¡Nunca hay superseñora! Nunca te reclama, siempre se queda calladita. ¿Cuántos chiquitunos no acá? Nada más te voy a decir. Pero bueno, hay que chambear, hay que salir adelante. Así que, ojalá hoy día nos caiga, sea un buen día. Ojalá sea un buen día y nos llevemos algo a casa. Ojalá sea un buen día y nos llevemos algo a casa. ¿Toda la vida sigues con eso, tú en mente? No, tú, tú, ya, desgraciado, maldito. Cada vez que vamos a fiestas, miras a otras mujeres. ¿Por qué eres así? Ven para acá, ven para acá. No, suéltame, desgraciado. Ven para acá, ven para acá. Suéltame, suéltame. Es tu imaginación. Suéltame. Es tu imaginación, mi amor. ¿Cómo que vos estás con otras chicas? Tú eres mujeriego. Tú eres mujeriego, estúpido. Mira, no me vas a quedar mal porque hoy es el cumpleaños de mi jefe y tenemos que ir. No, no, en el cumpleaños van a ver mujeres, ¿ya? Ya ahí, tienen que ver. Y tú vas a mirar mujeres. No, no, tú siempre miras mujeres. Dayana, ven, escúchame. No, no, no. Suéltame, suéltame. Ven para acá. ¿Cuál Dayana? Yo me llamo Cindy. ¿Ya ves cómo ni sabes mi nombre? Ya, ven para acá, Cindy, ven para acá. No, de ahí estás llorando como cojudo en el TikTok que te dé otra oportunidad, estúpida. No, la vida es así. Sí, pero en el cumpleaños de mi jefe tienen que ver mujeres. No, no, pero es que no es así. No es así, ¿ok? No es así. Siempre es así. Amigo, necesito un taxi. Sí, sí. Cuando los adultos hablan, los niños se callan, por favor. Escúchame, cálmalo a tu chanchotora. Te estoy diciendo más, por favor. Sí, amigo, taxi. No, ya no voy, ya no voy. Soy niño, soy niño, pero. No, disculpe, señora. No, soy niña. Bien, soy niña. Por tu culpa, ¿te das cuenta? Ya ves, por tu culpa. Ni un taxista no quiere llevar por tu culpa. Ya, ya, ya. ¿Taxi? Sí, un favorcito. A la Molina, ¿cuánto me cobras? ¿A qué parte de la Molina? Eh, Molicentro. 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 ¿Eh? Molicentro. Molicentro. ¿Ahí trabajas? Ahí trabajas. Molicentro, Molicentro. Ya, lo tengo. Ya. ¿Cuánto, cuánto, señor? 50 soles. 50 soles, mi amor. 50 soles. ¿Qué más? ¿Sabes qué? Vamos, vamos, vamos. Sube, sube. A ver. Andrés Hurtado, sube. Sube, amor, sube. Sube, peamor. Sube, pues a mí. Yo no voy a ir. Vamos, peamor. Yo no voy a ir. ¿Cómo dices? Yo no voy a ir. Tampoco me chaques el carro, ¿ah? Yo no voy a ir, pues. ¿Sabes qué? Si tú no vas, yo tampoco voy. ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? Ahora sí quiero ir. ¿Estás ahí? Vamos. Amigo, vamos. Amor. Vamos. Ya, sube, sube. Sube. Ya, amor, vamos, vamos. Vamos, vamos. Yo ya no voy. Amor, pero... Yo ya no voy. Pero vamos, te estoy diciendo... A este es mi jefe. Pero yo no voy. Vamos, peamor. No quiero decirte. Ya, 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 ya. Está bien, ya. Está bien, ya. Está bien, está bien. Está bien, ya. Ya, ya. Vamos, vamos. Ya, amor, vamos. Vamos, vamos, vamos entonces. Ahora sí, ¿no? Sí, sí, vamos, vamos. Ya, vamos, vamos. Vamos, señor. ¿Qué? ¿No quieres ir? Trae un carro malogrado. ¿Dónde vas, mi amor? Ven, vamos. El cumpleaños de mi jefe. Ya no voy, ya. Producción, traigan un carro que no está malogrado. ¿Se puede? ¿Qué? ¿No quieres ir? ¿Sabes qué? Si tú no quieres ir... Yo peor. Yo lo voy a cerrar, yo lo voy a cerrar. Ya, cierre, cierre, cierre. ¿Ya ves? Toda la vida es así. ¿Tú nomás? Ya, ya, voy ahí. Yo tampoco lo voy. Voy ahí, voy ahí. Ya, vamos. ¡No vaya yo! ¡No lo voy a llevar! ¡No lo voy a llevar! Que sube, que baja, que si voy, que no voy, que no voy, que no voy. Que no voy a ir, que me ha logrado el carro. ¡Se vengan a la resco! ¡Ya! Me pagan mis 50 soles en este instante y se me largan. ¡Ay! ¡Que le pague sus 50! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que le pague sus 50! Dice Mr. Magoo. Oye, Siné, ni siquiera hemos ido. No nos has hecho la carrera. ¿Cómo te vamos a pagar? Escúchame hoy, Porky. A mí me pagan mis 50 soles porque me están bajando el carro. Se están bajando, se están subiendo. Esto de acá tiene chapas. Esta chapa se me logra. Con el tiempo tengo que llevar al chapero para que me arreglen mis chapas. No solamente las chapas. Subes, bajas, se me logra la amortiguación. ¿Me entiendes? Eso que sube y baja, sube y baja, sube. Se llama amortiguación. El sistema de amortiguación siempre me logra. Tengo que llevarlo al taller. En el taller lo tienen que revisar. ¿Cuántos amortiguos? ¡Me pagan mierda! ¡Rápido! ¿Cuántos soles quiere, mi amor? ¿Que le vas a pagar? ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye! Es más, yo no quería... ¡Ah! Yo no quería que vayas rápido. ¡Cállete! ¡Cállete de boca! ¡Él es un mujeriego! ¿Ya? ¡Teniendo tremenda mujer! ¡Qué tremenda mujer! ¡Tremenda gorda fea! ¡La culpa la tienes tú! ¡Tú tienes la culpa! ¡Porque este hombre está así! ¡De fiesta en fiesta! ¡Buscando oportunidades! ¡Mírate, mamita! ¡Mírate! ¿Qué te crees? ¡Pero si estoy guata! ¿Qué te crees? ¡Pelota de playa! ¡Pelota de playa! ¡Mira! ¡Aunque sea! ¡Tú andate! ¡Cuerpo de melón! ¡Andate al gimnasio! ¡Baja de peso! ¡Haz tu dieta! ¡Fuera de acá hoy! ¿Ves? ¡Cállame! ¿Ves? ¿Cuál ves, estúpido? ¿Cuál ves, estúpido? ¿Ves? ¿Ves cómo me está faltando el respeto? ¡Mira cómo me está insultando y no dice nada! ¿Sabes qué? ¡Lárgate! ¡Te espero en la casa! ¡Pobre que llegues! ¡Pobre que llegues a la casa! ¡Porque te voy a hacer la fregada! ¡Ahí en la casa te voy a ver! ¡Voy a llamar a mi papá! ¡Aló, mono! ¡Ay, Causa! ¡Veme, Causa! ¡Veme, Causa! ¡No, Causita! ¡Discúlpeme! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Firme! Te voy a dar un ferrito. ¿Está bien o no? Te voy a dar un ferrito. Porque tú le has dicho a mi mujer. Todo lo que yo no le podía decir. ¡Está bien! ¡Está bien, chévere! Un ferrito más. Este ferrito más, por si acaso, a la otra que te vuelve a encontrar. ¿Está bien, Causa? ¡Está bien, Causa! Para que vaya a tu casa. Para decirle lo mismo a la Cindy. ¡Está bien, Causa! Te voy a dar 50 soles más para que le des a la Katy. ¡A la Katy! ¡Chévere, Causa! ¡Chévere! ¡Ahí nos vemos! ¡Para que le des a tu hermana! ¡A la Ursula! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya pegargo! Mira, pucha. De la nada. Este va a ser mi platita. Nada más. ¡A la oleadora! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, apúrate, that me goleona que nos va a dejar los puntos! Los bebes! ¡Produce! ¡Madre yaaa! ¿Ah? me encanta tu luz está pero divina me encanta bueno que no más que la maquilladora ha hecho una vez hola hola taxi taxi no tren quiero pero por qué no me dice que venimos de colombia nosotros venimos de medellín oye pero de dónde viene de dónde vengo es que no me ha dicho por favor la amorosa ya te dije siempre rostro cuerpo y mirada profunda y ya está y los bebés son nuestros cabello así rostro así el lombrito atrás rostro así y listo rostro 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 así mejor estás linda eso carajo ya amiga tú seguramente ya sé dónde vas tú seguramente vas a la sire y tu perro dónde va no 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 tampoco le falta hacer respeto a mi amiga es mi amiga buena noche tú sabes que venimos de colombia pues que ojo que parcerito suétero me puede llevar hacia crees que me puede llevar por supuesto soy el mejor taxista de la ciudad te conozco todo lima recorrido todo lima los distintos puntos distritos de lima que parte de se ve tenemos punta hermosa tenemos san bartolo tenemos este tenemos así porque yo no me estoy en ese lugar en lo conozco que quieren hacia hacia huayca hacia huayca si a la zona h m crees que me puede llevar hacia huaycao si no me deja termina marica ya a ver si hablas de marica marica la que está a tu espalda una vez que pasó que pasó va a abusar ya me lo han hecho ya primero pagando pagando a mi no me falta ese respeto que te pasa me pagan por favor te voy a meter un cabezazo vas a ver déjate de estar llevando mi palanque cambio amiga no te preocupes cuánto dijo te va a cobrar cuánto está cobrando 150 150 de nada te dijo 200 ya ya me encargo 250 sabes que los 50 un ratito amigas una vez para ahí que después cree que nosotros somos pues que es que es que es que es que es amiga te cuento la última pues dime lo que está pasando amarilla me está asustando me olvidé la billetera me olvidé la billetera pues pues qué cosa quiere usted conmigo son 250 para pagar el taxa y nos están esperando los bebés rápido pues en qué palo te arrimas sabes que yo tampoco tengo plata no tengo nada pero no tienes ni siquiera en el yape o algo no tengo nada hasta ahorita coqui no me da nada por favor entonces escúchame háblele lo voy a hablar yo por favor encárgate ahí este escúchame mariquita usted pues qué cosa crees que le podemos pagar con carne yo quiero plata a mí carne carne usted tiene yape yo me pagarían con carne solo dime una cosa y responde ya se va a pagar con carne pero si que venga sin nervios pero no como tiene nervios solo dime tiene yape mariquita qué pasa estoy con uno de los taxistas más calificados que tiene todo Lima estás con una corporación calificada por favor cómo se llama la empresa soy de cabifa cabifa no se dice cabify cabifar cabify 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 no este carro no hay en cabify soy soy pirata pirata soy pero soy una persona seria pero tiene yape soy una persona que ah pero usted tiene yape por supuesto que tengo yape mamita tiene yape te doy mi QR o mi número tiene yape yape no puede jugar por favor por favor no puede jugar no tenemos planta ñañito ya me cansé escúchame escúchame es que ay no mira escúchame me vas a esperar el tiempo ay no ay no agarra un poquito yo me meto yo me meto estás loco amigo no no ay no me vas a ir viendo qué me pasa pero mira pero mira no me te salió de cara no me te salió de cara maría ya yo no me voy así no me vas a tratar ya maría baja del carro tampoco le vamos a rogar así que los dos mira 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 oye mira como jálame 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 a ver a ver a ver maría a serves vaca no llega el pedal no llega el pedal no llega el pedal para 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 que va pero pero escúchame ¿まね se van a alargar o no? maripiC%& si quieres ir Skill se ha bolsado mi casa 30 eleve tampoco le vamos a robar maripiC& porque nosotros dos si o si nos vamos a ir. Obvio, nadie nos va a lograr la noche. ¡Nos vamos! ¿Sabes a dónde? ¿A dónde? Nos vamos a la Gran Ponta por no tener plaza. Pero nos vamos tignas. Y tú también déjale de tratarnos mal. Más salado. Nada, me toca, mira a qué hora. Las doce. Las doce. Encima tengo... Encima tengo un panteón. ¡Hala, mira! No, mejor me voy. Echame una carrera y me largo. Ahí viene, ahí viene. Con esa carrera me voy. ¿Qué tal, amigo? Buenas. ¿Estás con sueño, mi amigo? Te puedo llevar a donde tú quieras. Está con sueño, ¿no? ¿O todavía no se supera lo del 9? Amiga, te llevo. Hace el taxi. ¿Ah? Hace taxi. ¡No! ¡No, no hago taxi, no! Carritos chocones. No, carritos chocones es esto. Hago taxi, pebe, para este papi. Me puede llevar, por favor. ¿Que él también te acompañe en tu dolor del 9? ¿Tienes sueño? Ya, para que se vayan a descansar. ¿Max? Dani. ¿Max? Dani. Max. Hola. Mucho gusto. ¿Cómo estás? A los años. A los años. ¿Cuánto tiempo? Dani. Oye, ¿qué tal? Hoy está bien cambiado. ¿Tú también? ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué tal si compartimos el taxi? Me encantado. Claro, por favor. Porque ya es muy de noche. Ya es muy tarde. Sí, sí, amigo. Ya es tarde ya y estamos en un lugar como que... No, no, no. Me siento muy bien. Allá es el cementerio. Ajá, el cementerio. Sí, ajá. Así es. Allá está. Allá te cuento. Cuéntame, ¿qué pasó? No sabe lo que he visto yo en el cementerio. ¿Qué has visto? He visto duendes. ¿Ah? Duendes. Eso no es nada. Yo acabo de ver la llorona. ¿Dónde está mi hijo? Eso no es nada. Yo acabo de ver al jinete sin cabeza. De verdad, señor. Yo acabo de ver al tunche. Eso no es nada. Yo acabo de ver al chupacabra. Sí, 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 sí. Eso no es nada. Yo acabo de ver a la bruja. Eso no es nada. Yo acabo de ver... Creo que a Magali. Eso da más miedo. Eso no es nada. Tú ya sabes a quién acabo de ver. ¿A quién? A Jorge. A Jorge. No, no, no. Amiguito. Hola. Disculpe. Me puede llevar. Sí, sí, le voy a llevar. Pero es que me están asustando. Pero dejen de hablarles. ¿A quién? A la chupacabra. ¿A quién más lo ha visto usted? A la bruja. Cálmese, por favor. A la bruja. Al chupacabra. Al sin cabeza. Aunque la cabeza lo tienen. Pero escúchame. Me están dando miedo. Vamos rápido. ¿A dónde? ¿Y dónde han visto? ¿Por qué ven siempre estas cosas ustedes? ¿Y de dónde lo han visto? ¿Cómo así? Cuéntame. No, no, no. No, no. No les da miedo. Estar a esta hora a las 12 de la noche. Aquí frente del cementerio. Bueno, le vamos a contestar. Sí teníamos miedo cuando estábamos vivos. Hola amigos, soy Dayanita y me encuentro aquí en la casa de la comilla. Y no se olviden suscribirse a todas las redes sociales. Así que activen la campanita. Ahí nos vemos con el público. ¡Bravo! ¡Bravo!